Crazy 783, GKB Studios, GKB en los controles Toda la banda ya está prendida, bien alterados Con la mano arriba, de arriba abajo, alzan la mano Este desmadre está comenzando Toda la banda ya está prendida, bien alterados Con la mano arriba, de arriba abajo, alzan la mano Este desmadre está comenzando Alza la mano, de arriba abajo, mueve tu cráneo al ritmo del bajo Alza la mano, de arriba abajo, mueve tu cráneo al ritmo del bajo ¿Qué onda pandilla? Yo me presento, soy Crazy 783 El que domina tus cinco sentidos, en este momento Escucha el flow que arrepiente, bro El flow violento, sube los decibeles con este movimiento A mi San Isidro y a mi Tlaxcala Yo represento, firme la cultura, leala mi texto Alza la mano, de arriba abajo, mueve tu cráneo al ritmo del bajo Alza la mano, de arriba abajo, mueve tu cráneo al ritmo del bajo Toda la banda ya está prendida, bien alterados Con la mano arriba, de arriba abajo, alzan la mano Este desmadre está comenzando Toda la banda ya está prendida, bien alterados Con la mano arriba, de arriba abajo, alzan la mano Este desmadre está comenzando Alza la mano, de arriba abajo, mueve tu cráneo al ritmo del bajo Alza la mano, de arriba abajo, mueve tu cráneo al ritmo del bajo La banda no para, la vida se acaba, la bebida se agota Lo loco se me nota, gota por gota, la gente se aloca Mi estilo se nota, mi estilo provoca Que sean un loquerón con toda la flota Este estilo en su cráneo rebota Yo estoy loco, y eso se nota Disfruta el momento, la vida es corta Alza la mano, de arriba abajo, mueve tu cráneo al ritmo del bajo Alza la mano, de arriba abajo, mueve tu cráneo al ritmo del bajo Toda la banda ya está prendida, bien alterados Con la mano arriba, de arriba abajo, alzan la mano Este desmadre está comenzando Toda la banda ya está prendida, bien alterados Con la mano arriba, de arriba abajo, alzan la mano Este desmadre está comenzando Toda la banda alzando la mano, mueve Toda la banda ya está alterada